...de su exitosa título latinoamericano OMB categoría Super Gallo. De este y otros temas nos habló José Pancora Velázquez en la nota de Camilo Zamora. A un mes de haber ganado el título latino OMB de la categoría Super Gallo en Brasil, el boxeador chileno José Pancora Velázquez ya piensa en volver al ring lo antes posible. Sí, no, yo soy de esos boxeadores que constantemente quiero estar peleando, mejorando en el ranking mundial. Nunca, nunca, sin nada tener, no me quedo tranquilo, siempre estoy organizándome mis peleas. Como este año ya llevo cinco peleas, las cinco ganadas por knockout, más el título que fui a buscar y conforme, conforme. En su calidad de campeón chileno y sudamericano Gallo, más su título latino OMB Super Gallo, el oriundo de Quellón sabe que el tiempo y los plazos son vitales para mantenerse como monarca. Son cuatro meses de tener, me dan plazo para defender, tengo cuatro meses, así que en enero ya del otro año estaría defendiendo y no, con muchas ganas de defender y demostrarle a mi gente que cada día me estoy esforzando al 100. Visitó Santiago para comprar implementos de cara a su preparación, pero también con intenciones de gestionar un combate en Santiago. Para mí sería un gusto, igual que mi gente me vea en la isla o por la televisión, a mí un placer. Mejorar en su ranking ha sido la premisa, ya sea en Chile o el extranjero. Este año le prometí a mi gente, empezando el año, voy a hacer unas cuantas peleas más y voy a tomar cualquier oportunidad que me den para el extranjero y fue así y lo hice así. Y siempre lo he pensado cuando he querido salir este año y lo logré y contentísimo. ¿Siempre salir a ganar? Sí, siempre salir a ganar, nunca hasta... mi mentalidad siempre es luchar. Si voy a caer me voy a levantar mil veces. Pero también hay una espina clavada para el Pancora transformarse en el mejor boxeador chileno del 2017. Sí, del 2016 me puse esa meta igual de algún día ser el mejor boxeador del año y creo que este año estoy bien en lo que hice. El presente de José Velázquez, arriba y abajo del ring, lleno de desafíos. Así es, el gran desempeño.